Encuentro situaciones particulares diariamente en mi vida en donde siempre estoy ayudando a mucha gente. Trato de, si digo algo, me hago responsable de lo que digo y la verdad es que cuando hay algo que no se hace está muy bueno ponerse a hacerlo y si no, ponerse en marcha. Y esto es lo que se ha notado en estas gestiones anteriores por el progreso del pueblo. Hay cosas muy simples que han pasado en nuestra localidad que lo han hecho mejorar muchísimo. Hay mucha gente que viene de afuera, se admira y se asombra de cómo está hoy nuestro pueblo. La verdad que es un gran progreso y eso me lleva a mí a pensar que si tengo ganas de cambiar y que el pueblo cambie también me tengo que involucrar. Por eso este año y en este proyecto que tiene Carlas decido apoyarla y seguirla en todo lo que sea.